¡Suscríbete al canal! Y veremos la evolución que marca el mercado, tanto para que puedan salir o para que se puedan quedar. Es verdad que Edu está negociando con los tres y en eso estamos. Y el tema de OK Marcelo, pues hay un principio de acuerdo de renovación para que se queden los dos, cortándose un poco los controles. Con Marcelo también hay un principio de acuerdo. Y el tema del logo, que en principio se decía que no se contaba dentro de los planes deportivos, ¿eso puede cambiar o ya está cambiando? Al final, bueno, es lo que te he comentado, la evolución del mercado, la evolución también por el presupuesto de la plantilla. La verdad es que al principio no contamos con él, pero es un juego que tiene contrato, un juego que tiene licencia en vigor. Y como te he dicho antes, pues Edu está un poco negociando con él, con su representante, a ver lo que podemos hacer, si se queda o no se queda. Ya no se descansa, entonces que se pueda. Ahora mismo está dentro de la plantilla. Que queda por venir. En función también un poco de la salida. Bueno, pues queda por venir el árbol, que ya lo filtró ahí el amigo Juanma, que hay un principio de acuerdo. Y bueno, en las próximas horas el club lo hará oficial, procedente del Yeclano. Y bueno, ya viene un poco la evolución también del mercado en cuanto a las bajas que tengamos. Por lo que te he comentado antes de los jugadores que tienen un contrato en vigor, si se puede salir alguna salida. Pues ya ver qué podemos traer o qué no podemos traer. ¿En qué momento, Juanma, queréis tener ya la plantilla totalmente cerrada? Porque supongo que el Michel también querrá trabajar ya con Samero, que ya está con la gente que va a trabajar. Sí, pero ahora mismo no tenemos prisa, la verdad. Aparte también tenemos varios frentes abiertos con un poco de cibles cedidos a nivel de jugadores. Entonces esos cedidos pueden venir de primera o segunda red, de varios equipos que al final de la pretemporada nos den esa opción de que vengan cedidos. Entonces bueno, hasta el último día vamos a estar abiertos a completar la plantilla. ¡Suscríbete al canal!